hola hola yo soy betos camacho y les doy la bienvenida a mi canal en esta ocasión vamos a realizar a anabel por eso si eres nuevo o nueva en el canal te invito a suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que youtube les indique cuando suba nuevo vídeo también pueden visitar mi cuenta de facebook e instagram que ahí tengo muchos más modelos entonces sin más que agregar comenzamos antes de iniciar quiero comentarles que este tutorial es una colaboración con mi amigo de origamístico él estará haciendo una versión más pequeña de anabel para que vayan a su canal lo visiten y se suscriban el link de su canal lo estaré dejando en la descripción de este vídeo y al final un botón para que le den clic y directamente los arroje a su canal entonces comenzamos para realizar a anabel vamos a necesitar de 490 piezas blancas 234 piezas naranjas 83 piezas rojas 80 piezas en color crema o color piel para comenzar con el cuerpo de nuestra figura vamos a iniciar tomando piezas blancas vamos a realizar una base con 28 piezas en cada nivel para comenzar tomamos dos piezas blancas de forma normal en medio tomando una punta de cada una vamos a insertar una pieza blanca de forma normal nuevamente tomamos otra pieza blanca de forma normal y tomando una punta de cada pieza insertamos una pieza blanca de forma normal de esta manera continuaremos insertando todas las piezas hasta para tener nuestra base y y y y y y y y y para formar nuestra base juntamos ambos extremos e insertamos una pieza blanca de forma normal de esta manera tendremos ya dos niveles con 28 piezas en cada nivel continuando en el siguiente nivel vamos a insertar un nivel más de piezas en color rojas y 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 una vez que ya hemos terminado de insertar este nivel de piezas rojas vamos a continuar insertando seis niveles de piezas en color blancas ya que hemos insertado estos seis niveles de piezas blancas nos vamos a posicionar en cualquier parte de nuestra base y comenzamos insertando tres piezas en color blancas y después dejamos libres dos puntas y comenzamos insertando cinco piezas en color blancas y y así continuaremos insertando dejando libre dos puntas y después insertamos cinco piezas hasta terminar con nuestro nivel nos posicionamos donde dejamos libre las dos puntas y en ese espacio vamos a insertar una pieza blanca en los bolsillos de esta pieza irán insertadas dos puntas en cada una de ellas este proceso lo realizaremos con cada uno de los espacios que hemos dejado con anterioridad y después rellenamos todo el nivel con piezas en color blancas en este nivel estamos realizando una reducción de piezas ahora tendremos 23 piezas en el nivel una vez que hemos terminado de rellenar este nivel insertaremos dos niveles más con piezas en color blancas para el siguiente nivel de forma invertida vamos a insertar dos niveles más de piezas en color rojas y 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 vamos a continuar con la cabeza de nuestra figura para eso vamos a realizar una base con 22 piezas por cada nivel vamos a comenzar tomando dos piezas naranja de forma invertida en medio entre ambas piezas tomando una punta de cada una insertamos una pieza crema de forma normal tomamos otra pieza naranja de forma invertida la colocamos a un lado e insertamos una pieza crema de forma normal de esta manera insertaremos cuatro piezas cremas más para tener un total de seis piezas y el resto de nuestra base serán con piezas en color naranjas para unir nuestra base juntamos ambos extremos e insertamos una pieza naranja de forma normal de esta forma tendremos dos niveles un nivel de piezas invertidas y un nivel de piezas normales cada una con 22 piezas por cada nivel para continuar nos vamos a posicionar en las piezas en color crema y tomando una punta crema y una naranja vamos a insertar siete piezas de color crema en ambos extremos vamos a insertar dos piezas en color naranjas con el siguiente nivel vamos a comenzar insertando una pieza naranja y después ocho piezas en color cremas una pieza naranja encima de estas vamos a insertar nueve piezas en color cremas y hasta este nivel vamos a rellenar con piezas en color naranjas una vez que hemos terminado de rellenar nos volvemos a posicionar donde se encuentran las piezas en color cremas vamos a dejar libre una punta color crema y después insertamos ocho piezas del mismo color el resto del nivel rellenamos con piezas en color naranjas una vez que hemos terminado de rellenar realizamos dos veces más los dos últimos niveles una vez que hemos terminado de insertar estos niveles y tomando una punta naranja y una crema insertamos una pieza en color crema después insertamos siete piezas en color naranjas una pieza en color crema y rellenamos el nivel con piezas en color naranjas ya para finalizar con la cabeza insertamos dos niveles más en piezas en color naranja para realizar las trenzas vamos a ocupar piezas en color naranjas vamos a comenzar tomando dos piezas naranjas de forma normal encima vamos a insertar una pieza naranja de forma normal nuevamente colocamos otra pieza naranja y encima de ellas volvemos a colocar otra pieza naranja de forma normal de esta forma tendremos un nivel de tres piezas y el segundo con dos piezas la siguiente pieza que vamos a insertar en el bolsillo derecho vamos a insertar las dos puntas de la pieza que se encuentran en el segundo nivel y en el bolsillo izquierdo vamos a insertar la punta de la pieza que se encuentra en el primer nivel de esta manera realizaremos lo mismo con la pieza siguiente que vamos a insertar en medio entre ambas piezas tomando una punta de cada una insertamos una pieza de forma normal en el siguiente nivel insertamos dos piezas y finalmente insertamos una repetimos el proceso una vez más para obtener la otra trenza para realizar las manos vamos a comenzar tomando dos piezas color crema de forma normal en medio tomando una punta de cada una insertamos una pieza crema de forma normal en el siguiente nivel insertamos dos piezas blancas después volvemos a insertar una pieza nuevamente insertamos dos piezas blancas y repetimos los dos últimos niveles dos veces más una vez que ya tenemos esto repetimos el proceso una vez más para obtener el otro brazo ya para finalizar con nuestra figura lo que nos quedaría sería pegar todas las partes para el cuerpo la parte de enfrente sería donde se encuentran las piezas en color rojas formando una v para la cabeza la parte de enfrente es donde se encuentran las piezas en color cremas las manos van pegadas a la altura que tú elijas para la parte de la trenza vamos a pegarle lo que es un moñito para realizar este moño te estaré dejando un link en la descripción del vídeo para que nada más le des un clic estas trenzas también van pegadas a la altura que tú elijas nos quedaría imprimir los ojos o realizarlos de igual forma para realizar la rosa te voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que también puedas realizarlo muchas gracias por ver el vídeo recuerden yo soy Beto Escamacho y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!